Merecido homenaje desde el distrito de Santiago de Surco, este punto cultural en el cual propone esta gran muestra para todos los surcanos y también para los vecinos. En la calle de Surco, viene ya a la oposición de Chabuca Grande. Un disco 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 de Chabuca Grande. La señora Tereza Full Granda, presidenta de la asociación cultural Chabuca Granda. Un aplauso para ella. También nos acompaña la señora Deryl Dibos, directora de la asociación Prenudio. Los aplausos para ella. Señor regidor Oscar Alba, también presente con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. A la ceremonia de inauguración, aquí nos encontramos en el Calería de Arte del Parque de la Pistada para hoy realizar esta inauguración de la exposición Chabuca Granda, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente el verso en la que quizás la canción más emblemática de Chabuca Granda se convierte en la saga de posesión de una invitación a hacer un recorrido por su vida. Gracias al trabajo de la asociación cultural Chabuca Granda y su labor por conservación y la difusión, esta exposición nos acerca a la canta autora desde distintos ángulos en un íntimo a través de sus objetos personales y momentos de su vida, sus numerosos logros en el campo de la música y los homenajes que se le han hecho desde el mundo cultural tanto local como internacional. Bueno, antes que nada, yo lo que quiero hacer es felicitar, agradecer, porque celebro la apertura de un nuevo centro cultural en nuestra ciudad. Soy una convencida del valor que tienen las artes por su mera existencia y por todo lo que representan en términos de creatividad, humanidad. Y pienso que lograr el fortalecimiento de las artes es lograr el fortalecimiento de la sociedad. Una sociedad que creo que cada vez está más desconectada de la realidad, desconectada entre sí, que está pidiendo a gritos, conexiones humanas, más profundas, más reales, más verdaderas. Y eso para mí es el arte. Y en este país, desde que tengo uso de razón, se cierran espacios culturales, se botan teatros, se botan calerías para construir centros comerciales, edificios, inmensos. Entonces, en un momento como este, tan difícil que está viviendo nuestro país, que un alcalde se atreva y apueste por la cultura, es loable y digno de felicitar y de celebrar. Estas no son palabras para pasarle ninguna franela a ningún político. No me interesa la política en ese sentido. Pero sí hay que agradecer y aplaudir los reales esfuerzos de alcaldes que apuestan por traerle a su comunidad toda esta cultura. Nos abrió su casa, nos abrió su corazón, nos enseñó las letras, las cartas de su mami, de todo lo que había detrás de cada canción de Chabuca Grande. Y créanme, que a nosotros como artistas, se nos hizo casi imposible memorizar su letra, tan llena y rica de enseñanza, de amor puro por el Perú, su bello durmiente y por su adorada ciudadana. Y por la próxima inauguración de la que para mí es la obra más importante que voy a hacer como alcalde, que es la de nuestro teatro municipal. En mi oficina, saben que me desaparezco horas del día para venir aquí al teatro y ver los últimos detalles para que quede un teatro de primera. No hemos construido un teatro afuera, hemos metido un teatro dentro de un edificio que ya existía, porque la idea era que el teatro esté aquí en el Parque de la Vistad, en este parque bello. Desaprovechar esto iba a ser el primer. Entonces, hemos metido un moderno teatro al interior de una antigua edificación que, por supuesto, hemos tenido que reforzar y modernizar y han creado realmente un teatro bello. La próxima semana lo vamos a inaugurar con nada menos que déjame que te cuente el musical de Chabuca que va a estar bajo la condición de Denise y vos. 1920, nace Chabuca, gran. Toda Chabuca, gran. Una máquina de escribir, sus anteojos, sus discos, sus discos,